Bueno, inmediatamente a nuestro primer invitado del día de hoy, vamos a hablar de salud, pero salud dental. Está Javier González con nosotros, que es el odontólogo de Vitadent. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Qué gusto estar nuevamente por acá. Sí, tiempo que no nos veíamos. Tiempo que no nos veíamos, desde el estudio anterior. Sí, estaba acumulando información, saliduría. Hasta venir a casa nueva. Claro. Bueno, con Javier muchas veces hemos conversado acá en el matinal acerca de salud dental, acerca desde la problemática, desde lo que muchas veces algunas personas sufren en silencio, pero que hay soluciones. Sí, de hecho hoy día vamos a hablar de una enfermedad que es silenciosa, que va lentamente desplazándose en nuestra cavidad bucal, en nuestra boca, y que no sabemos. ¿Cuál será? Yo creo que son las encías. Tiene que ver con las encías, porque fíjate que cuando las bacterias atacan los dientes, generan caries. Y esa enfermedad es no silenciosa, porque hay dolor. Es visible. Es visible, no siempre, pero por lo general es visible. Uno sabe que algo está pasando con un diente, le duele con lo frío, le duele con lo caliente, y a veces un dolor terrible que tienes que, no sé, agarrarte a cabezazos contra la pared, porque es un dolor tremendamente fuerte. De lo más fuerte que puede sufrir un ser humano. Es muy invalidante, quizás no en la forma, pero sí en la sensación. No, de repente te toma todo el oído, garganta, no se puede ni mover. No, es uno de los dolores más intensos que yo no se lo doy a nadie. Todos hemos sufrido algún dolor. Puede pasar una noche sin dormir, dos noches sin dormir, hasta tres noches, porque son eventos a veces, cuando es muy, muy fuerte, son, como dijiste, un evento invalidante, pero además no pasa nunca. O sea, hasta que el nervio no se muere, no se descompone dentro del diente, no hay una necrosis del nervio del diente, el dolor sigue. Y eso se puede, o puede suceder, qué sé yo, en 8 horas, en 10 horas, o hasta en 48 horas. Entonces uno está mucho rato con un dolor. Pero ese no es el tema de hoy. Vamos a hablar de una enfermedad que es más silenciosa, que va lentamente avanzando, y que parte alrededor de los 18 años, cuando uno está, digamos, por terminar la pubertad, parte como una gingivitis. Y la gingivitis es solo la inflamación de las encías. Entonces, tus encías se ponen más rojitas, una zona un poco más intensa de color rojo, pero aparte de eso, no hay ningún otro síntoma. ¿Hay sangramiento? Mira, al principio no. La gingivitis no necesariamente tiene sangramiento. Uno la reconoce por la inflamación, el color de las encías, y eventualmente un pequeño sangramiento. Pero eso avanza lentamente, y pasan años tras años, empeorando la situación, hasta llegar al estado más avanzado, que es la periodontitis. ¿Cuál es la diferencia entre la gingivitis y la periodontitis? Primero, decirles que esto está causado por algún tipo de bacterias que nosotros vamos desarrollando en nuestra cavidad bucal. Bacterias que se organizan y que van infectando el tejido de soporte del diente. Porque el diente es una estructura dura con la cual nosotros comemos, hablamos, sonreímos, en fin, muchas cosas hacemos con los dientes. Los dientes, básicamente están hechos para triturar el alimento. La boca es una molienda para poder deglutir, digerir, digamos, poder tragar. Entonces, el diente se sostiene en un hueso, pero no está apegado al hueso. Está unido con miles de cables, como cables, como los cables que uno... Como filamento. Como los cables que tensan una carpa. Y esos cables se llaman, esos cables en realidad es el ligamento periodontal. Son fibras que unen firmemente el diente al hueso, la raíz al hueso. Y es ahí donde esta enfermedad avanza. Va rompiendo estos cables. Y debilita la estabilidad entonces de la pieza vital. Claro, por eso se empieza a debilitar, por eso se sueltan los dientes. Y es una enfermedad lenta, de largo aliento. Tú puedes partir a los 15, 18 años con una gingivitis y a los 60 años, 50 años, de tener una periodontitis avanzada en donde la pieza dental ya se suelta y ya no hay vuelta atrás. Empieza lentamente a soltarse y hasta se me puede caer el diente. Entonces, es una enfermedad silenciosa. Se produce, como te decía, por bacterias. Pero eso es por mal cuidado, por falta de higiene. Mira, porque las bacterias nosotros las tenemos y las tiene hasta la persona que se lava los dientes todos los días. Aún así tiene bacterias, claro. Pero, ¿cuál es el tratamiento que tenemos con estas bacterias? Bueno, intervienen varios factores y los fundamentales tienen que ver con la agresividad de las bacterias que yo tengo, con la genética que yo tengo y la capacidad de respuesta que tiene mi organismo a estas bacterias. No todos tenemos la misma capacidad de respuesta. Hay personas que con una bacteria ni siquiera se refrían y hay otros que con la misma bacteria o los mismos virus se refrían, andan con gripe. Entonces, depende de nuestra propia respuesta. Y esta respuesta genera defensa, pero a la vez genera destrucción. Es muy complejo, pero es el mismo cuerpo que por tratar de defenderse de estas bacterias termina destruyendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir? Primero, tener una conciencia de cuál es nuestra genética. Es difícil de poder determinar cuál es nuestra genética, pero si mi papá perdió los dientes, si mi mamá perdió los dientes, si mi abuelo perdió los dientes, se les soltaron, puede ser... Esa carga se transforma. Y es muy probable que yo tenga ese mismo estado, esa misma condición. Entonces, uno tiene que averiguar en la familia cómo fueron mis papás, cómo tuvieron sus dientes, nuestros abuelos, para tener al menos ese aspecto claro. Y ahí uno tiene mucho más que hacer. Esa información, a ver, y para aquellas personas que a lo mejor están diciendo, chuta, mi papá tiene placa, mi mamá también perdió los dientes, significa que yo estoy condenado a... Esa información es muy positiva si es que la tengo, porque me permite tomar acción. Claro. O sea, desde esa mirada nosotros decimos, bueno... Se puede evitar. No significa que si mi papá los perdió, yo los voy a necesitar emplear. No necesariamente. Pero eso ya te da una luz, una luz amarilla, una luz roja, y te dice alerta, mi papá me dieron los dientes a los 60 años, se le cayeron todos los dientes, mi mamá perdió los dientes, yo puedo tener esa misma condición. ¿Y cuál es el tratamiento de esto? Primero determinar y detectar cuál es mi condición para este tipo de enfermedad, si es que yo la tengo o no la tengo, si mis encías están inflamadas, si hay sangramiento, si hay movilidad dental, los dientes no deben moverse. Si bien es cierto, nosotros tenemos movimientos mínimos en el diente, pero cuando el movimiento es de un milímetro, de dos milímetros, andan bailando, eso no es normal. Ahí hay una enfermedad periodontal ya más avanzada. ¿Y cuál es el tratamiento? Fundamentalmente la prevención en un comienzo, o sea, lavarse los dientes todos los días. Pero mucha gente se lava los dientes, pero no sabe cómo lavarse los dientes. Entonces, un correcto cepillado, y no solo el cepillado, seda dental, un cepillo suave. Seda dental, la seda dental es la única que permite, mira, ahí están mostrando algunas imágenes, la seda dental es la única que permite sacar la placa bacteriana que está entre los dientes. Y la placa bacteriana son miles y miles, millones de bacterias que se adhieren una con otra y forman como ciudades encima de los dientes y en la encía. ¿Poblaciones hostiles para la dentadura? Población muy hostil, porque avanzan lentamente, se van comiendo estas cuerdas que yo digo, y van soltando el diente. ¿Qué pasa, por ejemplo, a estas personas que, no sé, de repente tienen los dientes muy apretados, y la seda dental, al pasar, genera daño, o sangramiento, es por la seda? El daño que genera una seda dental no debería ser mayor que el daño que están generando las bacterias. Entonces, uno lo tiene que poner, claro, en la balanza, y si no pasa bien la seda, bueno, tienes que hacérselo ver a tu dentista para que tu dentista tome las medidas de acción para que la seda pueda pasar. Pero no es lo usual. No. Lo usual debería ser que la seda no sirva. Que la seda pueda pasar. O sea, la seda dental, de hecho, por eso se inventó, es un mecanismo súper bueno para sacar las bacterias que están entre medio de los dientes. Tenemos también unos cepillos interdentales que son bien pequeños, cuando ya se nos han separado un poco los dientes, estos cepillos interdentales logran sacar la placa bacteriana que está entre medio. Hacerse una higiene. Una vez que está el diagnóstico, una vez que está el diagnóstico, que yo sé cuál es mi condición, estoy obligado a seguir el plan de tratamiento que el dentista y el odontólogo diga. Higiene cada tres meses. Hay personas que necesitan estar haciendo una higiene permanentemente cada tres meses. Otros cada cuatro y otros cada seis. Depende de mí. Los enjuagues vocales. ¿Qué certeza o qué rol juega un enjuague bucal? Han sido medio vilipendiados. A veces dicen que no escriben mucho, otras veces dicen que sí, que algunos sí, otros que son solo agüita con menta. ¿Qué pasa con los enjuagues bucales? ¿Forman parte de este proceso de prevención? Sí, forman parte del proceso de prevención, sin lugar a duda. Sin embargo, un enjuague bucal no es la herramienta única para poder sacarme yo una enfermedad de enzima. Necesito, por un medio mecánico, sacar todo el sarro, retirar el sarro. ¿Y qué es lo que es el sarro? Que no hemos hablado. Hablamos solo de la placa bacteriana que causa esta enfermedad, pero esta placa bacteriana construye ciudades, construye edificios que se van cada vez consolidando, solidificando y forman como una costra. Igual que la costra que está dentro de las cañerías viejas de los edificios de los años 30, 50, o 64, que ya son viejos cuando yo nací. La publicidad, hay una publicidad que incluso sale hasta la chaquira diciendo que en una semana con un lavado de una pasta dental, con un dentrífico, es posible retirar todo esto. ¿Las pastas de dientes logran eso, efectivamente? Las pastas de dientes, la verdad es que no sacan la placa bacteriana. Lo que saca la placa bacteriana es el cepillo, es la acción mecánica, es como barrer el piso. Uno tiene que barrer la placa bacteriana con un cepillo suave todos los días y siempre con un cepillo suave. Una pasta dental, un enjuague bucal, nos ayudan a disminuir la cantidad de bacterias, pero es como un barniz. O sea, cuando hay una placa bacteriana constituida, cuando están las costras de sarro, como te decía yo, parecían a las que están en las cañerías viejas, eso es imposible que una pasta, un dentrífico o un enjuague bucal llegue, las retire, las desarro. No, solamente tiene que ser con un cepillado o con un scaler, que es un mecanismo de ultrasonido que va retirando esto. Tú hablas de los cepillos, perdón, hay cepillos que son muy duros, tú dices, un cepillo suave nada más. Y hay personas que incluso se lastiman la densidad y hay sangramiento a partir de un cepillo duro. Fíjate que los cepillos tienen que ser blandos y nunca un cepillo duro va a tener mejor performance o respuesta para limpiar la superficie del diente. Y eso ya está comprobado, se han hecho estudios, porque no tiene que ver con la fuerza y la intensidad, tiene que ver con la repetición. Se va desarmando la placa bacteriana solo con la repetición del cepillo. Javier, volviendo un poco... Sí, volviendo a la enfermedad. Claro, ¿hay tratamientos, hay cura, necesariamente pasa cuando las personas son mayores? ¿Qué es? Vaya iba, qué bueno, Romina, que ya me está el hombre de ese lado. Pero esta enfermedad tiene, primero, saber que la tengo. Ese es el primer paso. Si sé que yo la tengo, que soy proclive a tener esta enfermedad, me tengo que escribir un plan de tratamiento de al menos dos, al menos dos visitas al periodoncista o al higienista para que me dejen los dientes limpios. Pero no es limpiar con un cepillo, es usar un mecanismo de ultrasonido que retira todo el sarro y deja la superficie del diente limpia. Estar constantemente yendo a retirarse el sarro. Y eso significa cada seis meses, cada cuatro meses, dos o tres meses al año. Ese mecanismo hace que el diente no tenga una placa bacteriana establecida, no tenga sarro establecido, por lo tanto la enfermedad se detiene. Y lo que yo avancé en mi enfermedad, en la pérdida de estas cuerdas que yo hablaba, en la pérdida del huesito que está alrededor de los dientes, al menos se mantiene. No vuelve atrás. Es una enfermedad que con su daño, por así decirlo, es permanente. O sea, los dientes que a mí se me soltaron, difícilmente yo los voy a lograr tener de nuevo firmes. Sin embargo, lo que tengo que es poner paños fríos, tengo que poner un stop para que no siga avanzando. Entonces, básicamente esta enfermedad tiene que ver con la prevención, con saber que la tengo, hacer los mecanismos para detenerla. Ahora, esta enfermedad está muy relacionada con la diabetes. Las personas que tienen diabetes tienen más propensión a desarrollar esta enfermedad. Y muchas veces, la enfermedad periodontal genera mayor descontrol de la diabetes. Y viceversa, y una persona con diabetes tiene mayor propensión propensión a tener enfermedad periodontal. Entonces, es silenciosa, no causa dolor. El dolor eventualmente viene cuando ya los dientes se me están soltando, cuando hay algún tipo de infección más profunda. Y lo que dura no es la enfermedad, sino que la pieza suelta. La pieza suelta, la incomodidad de que yo no puedo comer bien, de que hay algún absceso. O sea, esta infección eventualmente se pasa hacia la encía y genera como una especie, no sé, de espinilla, por así decirlo, con alguna supuración. Ahí es doloroso. Pero cursa como un cáncer, calladito, sin que uno se dé cuenta y cuando eventualmente los pacientes van a preguntar porque tengo el diente suelto, ya es tarde. Por eso hay que ir antes al dentista para controlar esto. Y si hay sangramiento, ya sé que tengo un signo o un síntoma, que en realidad es un signo, que me está diciendo algo ahí. Preocúpate, anda al dentista, averigua por qué te sangran la encía. Si yo como una manzana y veo una manchita de sangre, hay algo que está pasando. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar con el mensaje de que se puede prevenir, que se puede tomar cartas en el asunto y que yo creo que el mensaje es ir al dentista, aproveche, tome cartas en el asunto con tiempo, antes de que esto, por supuesto, se convierta en algo peor. Vitaden, hoy día, tiene este tratamiento. Está con Javier y hay un equipo. Hemos estado, claro, en pantalla entregando todo esto. Así que, Javier, queremos agradecerte que nos hayas puesto este tema hoy día tan temprano en la mañana que además yo creo que nos deja pensando cada uno en su situación. Debes esperar que no le hayas chacado a la mañana a los televidentes. por el contrario, Javier, yo creo que son estas cosas que es bueno que a uno se le vayan recordando porque probablemente no son el tema del día, pero hay que incorporarlo en la jornada. Así que gracias, Javier. Que estén muy bien. Buen día. Muy buena jornada.